Este programa está hecho bajo el consentimiento de nuestros invitados. El contenido es para mayores de 18 años. Es importante recordar que el sexo y las relaciones deben ser consensuadas antes de consumarse. Háblame de sexo lo puedes encontrar en Patreon con una versión más 21, con contenido único y emocionante. Acuérdense que este tema, La Guachafa, lo pueden descargar, ya está en todas las plataformas, está en mi canal de YouTube, La Guachafa. Es el tema oficial de Háblame de Sexo. Señores, hoy el estudio está un poco vacío porque les tocó hacer exteriores. Esto es un equipo técnico que está con varios programas en el canal. Pero los que estamos aquí, vamos a hacer una bullita, por favor. Bueno, ya usted se dio cuenta que falta gente en el estudio. Antes de comenzar este programa, yo quiero hablar de un poco de algo que está pasando muchísimo en los hogares de Venezuela. Vamos a hablar en este caso de Venezuela. También, bueno, Latinoamérica también. Bien, me llamó una compañera, una amiga, así como me han escrito muchísimas mujeres. Chamo, algo muy loco que está sucediendo. Luego, mis invitados, vamos a tratar de opinar sobre esto. Voy a tratar de resumirme. Escribe, Vudú, tengo una pareja. Yo soy una mujer de 50 años. Soy bella, estoy buena. Y es verdad, la coño de Madrejo tiene un caballota, está rica. Y se empató con un tipo. Ella tenía casi 4 o 5 años soltera. Y bueno, tomó la decisión. Le hacía falta algo, como todo ser humano. Le hacía falta una compañía. Pana, yo siempre he dicho, ya cuando tú tienes una edad y te buscas una persona es para ser feliz, para disfrutar lo que te queda de vida. Así de crudo. Para disfrutar y para pasarla bien. Si tú vas a estar con una persona que no te suma en ninguno de los sentidos, mándalo para el conísimo de su madre. Así de crudo. La caraja me dice, Vudú, pana, todas las relaciones cuando empiezan, es rico. Todo el mundo quiere coger en todos lados, aquí, en la lavadora, en la cocina, en el baño, en la cama, en la sala, en el pasillo. A la vez medio apagando, ella se lo quiere meter. Pana, así son todas las relaciones. Resulta ser que ella tiene 3 meses con esa pareja, en este caso un tipo, y el hombre no la toca. Y cuando se lo hace, eso es, ¿cómo se le puede decir? Flash. Rápido, ni siquiera se le, no le mama la cocoya, no se lo hace rico, nada, no se disfruta. Y yo sé que en esas evas, porque es una pana mío, hace mucho sangre, y está buenota, es una morena, bella, grandota, rica. Pana, no la toca, no se la bucea. Una vez, chicos, la tocó, se las amonió, y ella se mojó, y el tipo se ha ido para su casa, y ha dejado a esa mujer con la cocoya mojada. Hoy tenemos un programa, Candela. Hoy me llegaron dos invitadas. Señores, este programa va a ser controversial, este programa es para todo el mundo. Este programa hay inclusión. Aquí, háblame de sexo, no solamente tiene que venir la mujer que esté buenota, y el tipo súper bello. Un aplauso para Merli, y para Gigi, por favor. Yo aplaudo también, porque bueno. Mira, Gigi, ¿cómo estás tú? Muy bien, Boudou, ¿y tú? Estás muy bien. ¿Cómo te sientes? Rico, fabuloso. Fabuloso, o fabulosa. 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 ¿Cómo estás tú, Merli? Bien, chévere. Merli es una chica pequeña, a mí siempre me ha dado morbo saber cómo es el sexo de las personas pequeñas. Vamos a aprender un poco de Merli, vamos a conocer un poco de Merli, y bueno, de Gigi también, que Gigi se ve tremenda, señor. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Primera vez que las entrevistan? Sí. En un programa del sexo, ¿sí? Sí. Y a ti, Merli. Merli viene de Maracay. Saludos a toda la gente de Maracay, que, bueno, siempre están chequeando este programa. ¿Y dónde vienes tú, Gigi? Soy de aquí de Caracas. Eres de aquí de Caracas. ¿Cuándo comenzaste con esto? ¿Te puedo decir una trans? Sí, sí. ¿Cuándo comenzaste con esto? Tengo como, no, 15 añitos. ¿15 años? Sí. ¿Y cómo fue eso? Fueron, porque aquí todos vivimos en un mundo machista, estamos claros. Claro. Y cuando vemos, si tenemos un primo que tal, que tal, ya lo empezamos a hacer bullying y todo eso. ¿Cómo fue ese comienzo? Este comienzo se hizo gracias a que a mí me gusta el arte de la transformación. Ok. Algo con showfono mímico. Ok. O sea, imito artista. Entonces, un día me dijeron que, mira, si te gustaría imitar a fulanito. Y dije, bueno, vamos a darle. Bueno, y me atreví a vestirme de mujer. Y ahí empezó todo. Y ahí se creó Gigi, poco a poco. Ven acá, Gigi, los hombres casados, ¿te buscan mucho? Se enamoran. Se enamoran. Se enamoran. Eso me encanta. Cuéntame cómo son esas anécdotas con esos tipos. Pana, ¿cómo hacen? No sé, ellos se sienten como atraídos al ver a un gay vestido de mujer. ¿Por qué sienten que es como más mujer que la propia mujer? No sé por qué. ¿Qué tal? Fíjate que eso lo he escuchado mucho. Y les encanta. Y se ponen como más morbosos. Y tal. Pero, ¿qué es lo que? ¿Cómo te dicen? ¿Te escriben? ¿Te mandan mensajes? Te escriben. O te llegan y que, mira, qué lindo eres. Qué bello te ves. O de repente te ven vestido de mujer. Qué hermoso te ves. Te ven vestido de caballero. Y que, ¿tú eres el Samu que estaba vestido de mujer? Qué bello te ves vestido de mujer. Y yo que, ok. ¿Y te ha tocado, has tenido experiencia con hombres casados? No tanto, fíjate. ¿Por qué? Porque no, no me, todavía conseguí a un hombre casado así como para caja. Que te den la nota que te digan, me voy a tirar este peo por ti, cara. No. No. ¿Actualmente tienes pareja? No, estoy solterita. Estás solterita. Ya lo sabes, señores casados. Mira, aquí tenemos un admirador, el menor. Epa, menor, estás claro. El chivoy, el chivoy está aquí en el estudio. Oye, ¿cómo has sido con tus primas? ¿Tienes primas? Claro. ¿Tus hermanas? ¿Tienes hermanos? No, no tengo hermanos, soy hijo único. ¿Eres hijo único? ¿Cómo fue eso? Bueno, fue un poquito así como que, mira, mami, soy gay. O sea, mis papás todavía no saben mucho la nota de la transformación, pero bueno, poco a poco me han visto como que cositas así de mujer y la cosa. Pero te han apoyado, eso es lo importante, ¿cierto? Sí. Eso está muy, muy bien. Ya vamos a meterle más candela a esto, vamos a hablar con Merli. Mira, llegó alguien en el estudio, hola, estás en tu aposento, estás en lo tuyo. Epa, Merli, ¿cómo estás? Bien, chévere. ¿Cómo te sientes? ¿Estás un poco nerviosa? No, estoy muy feliz. Ya estás bien. Ella llegó, me dijeron, mira, la muchacha está nerviosa y toda la cosa. No, yo le dije, tranquilo, que esa habla conmigo y se le quita. Merli, ¿actualmente tienes sexo? Mucha. ¿Sí? Erga. ¿Sí, Merli? Sí, sí. ¿Tienes pareja actualmente? Sí, sí, sí. ¿Cómo es tu pareja? ¿Tu pareja también es pequeña o...? No, alto, alto. No me gustan los hombres chiquitos. ¿No te gustan los hombres pequeños? No, no. Hay un mito que mucha gente lo quiere saber. ¿El hombre chiquito tiene el guaguancó chiquito o tamaño normal? Bueno, tengo compañeros de mi misma estatura que trabajan conmigo en el espectáculo y cosas así. Y sí, ellos lo tienen en tamaño normal de una persona adulta. No tiene nada que ver porque el tronco es como los de ustedes. Lo que va a variar es las extremidades. Es lo único que nos hace ser más chiquitos. Ahora pregunto, ¿tú tienes o las mujeres pequeñas tienen la cocoya igual que la de la mujer o es chiquitita? No, chiquita. Es chiquitita. Con razón le gustan los grandes. ¿Cuál es tu tamaño preferido de estatura? Grande, alto, alto. Va a sentirme así como una montaña rusa, así. Te agarra, mierda, mira qué. Mira, Merli, tienes un saoco. Merli, tienes... Claro, porque es que hay fuerza. En cambio algo así de la misma estatura no hay transformaciones. Es algo muy... ¿Incómodo? No, no es incómodo. Pero es como que no me gustan los hombres chiquitos, no me gustan los hombres grandotes. Ya, ¿te gustan los... Todas tus experiencias han sido con hombres ya amados y te gusta que te agarren y te den dolo y todo? ¿Te encanta todo eso? Mío, dale, está con nuestro pepa celasta. ¿Cómo te gusta así o más sensual? A mí me gusta así. Yo me lanzaría una loquera con Emily. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu posición preferida, Gigi? Puede ser en cuatro. ¿En cuatro? Encima. ¿Te gusta montarte encima? Pero ven acá, ¿alguna vez has tenido experiencia con mujeres también? No. ¿No te gusta nada? No me gustan las mujeres. ¿A ti te pelan una totona y te la ponen en la cara y vomita? ¿Eres capaz de...? No voy a vomitar, pero le voy a decir, no, mami, yo soy más mujer que tú. Literalmente. Sí, sí. ¿Te gusta que te pongan en cuatro? ¿En serio? ¿Acabas mucho cuando te ponen en esa posición? No. Realmente lo que me hace acabar es algo fuera de lo común. No sé, me gusta que me mamen las rodillas. ¿Te gusta que te chupen las rodillas? Le digo a todas las mujeres que le digan a sus esposos que están pasando por cualquier transición o cualquier, no sé, problema, ajá, este, díganle a sus maridos que le chupen las rodillas o se las mamen. La terminología que ustedes quieran usar. Ok. Eso es una cosa que como que tú tocas la galaxia. Es demasiado excitante que te chupen las rodillas. Esta coño madre está lo que bola. Escúchame tú. A una mujer le encanta que le mames la cocoya. Que le mames... No, pero es que ya eso está en los estándares. Ok. En cambio, lo de las rodillas, no, 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 casi nadie lo ha hecho. Casi nadie. O sea, sería bueno que lo experimente. Y si el hombre está así, así como recién, así, tú sabes, hay como un efecto hidromasaje, así, es algo excitante. O sea, que te agarren las rodillas y te le empiecen... Claro, claro. Es demasiado delicioso, es demasiado delicioso. Acaba muchísimo cuando te hacen eso, Mel. Bueno, prolongadamente tampoco, es que muchísimo así, no, porque... Pero es demasiado rico, de verdad. Tú, yo... Los besitos así, entre las narguitas y la espalda, así, y las rodillas, es algo demasiado rico. ¿Tú has probado eso, Gigi, que te besen las rodillas? No, chico. ¿No tú has... ¿Y te llamó la atención eso? Sí, vamos a ver. Hay que probarlo. Ahí está. Vamos a agarrar consejo a la amiga. ¿Viste? Cosas que pueden... Cosas que, mira, que estoy aprendiendo. Por eso, que háblame de sexo. Aparte de la jodera y todo, es educativo. Fíjate que Merli nos está dando una primicia o una clase de que... Señores, mamen rodillas. Lo recomienda Merli. Mira, Merli, ¿alguna vez has experimentado un trío? Sí. ¿Con dos hombres o dos mujeres? Con dos hombres. ¿Dos hombres? Uh-huh. Qué rico, vale. Mándate una pequeña tirada y con tamaños grandes. Ay, Dios, cuando mi mamá vea este, pero... Todas dicen así cuando se sientan así. Ay, Merli. ¿Sabes qué? Yo nombro mucho al dios de los enanos. O sea, yo tengo un dios que es de la misma estatura que yo. Aunque la gente lo duda, pero sí creo mucho en el dios mío. Ok. Que me va a castigar, de verdad. ¿Tu mamá es pequeña también? No, no es alta. Soy la única pequeña en mi familia y mi hijo también es alto. Ok. Soy la única pequeña, pero yo me siento grande, de verdad. Pequeña físicamente, pero espiritualmente grande. Vale, muy bien, eso me encanta, me encanta esa energía. Entonces. Este, ¿sabes qué me pasa mucho? Que cuando se me acerca un hombre, yo no sé si es que tienen complejo de ingeniero químico, o tienen complejo de científico, pero todo el tiempo quieren... Ay, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Merli. Este, ¿sabes qué me gustaría experimentar contigo? O sea, tengo la edad que tengo escuchando eso. Y ya estoy así como que a la defensiva cuando se me va a acercar a alguien. Ok. Siempre es lo mismo, quieren experimentar con una chiquita. Sí. Y un imán así también para que se acerquen los hombres casados. Bastante terrible, ¿verdad? No te gusta. Yo no quiero ser destructora de hogares, pero es como, ¿sabes? Estás escuchando, Gigi. Ajá, entonces, ¿cómo fue eso el trío? Este, ay, yo considero que fue aburrido. ¿Por qué? Fue aburrido porque siento que fui yo la que más trabajé. Este, no sé, no había una sincronización entre los tres. Este... ¿No te cargaron? Sí, 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 pero no, no, no. ¿Y te penetraron los dos a la vez? No, ya lo he hecho dos veces y no me llama la atención para nada, para nada. ¿Qué es eso? Yo decía, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Siento que, este, ¿cómo te explico? La relación espectacular o el sexo debe ser de la mujer y el hombre. Ok. O independientemente dos hombres o dos mujeres, independientemente. Pero ya cuando son tres o cuatro, este, no, no, no sé. Tú dices que no se concentran, no se concentran. No, sí, porque es que hay una parte donde tú le haces el sexo oral, tipo, el otro te agarra las nargas. Pero uno está ahí actuando porque uno realmente no está excitado, no se siente, ay, entonces a mí no me gusta aparentar así lo que no siento. ¿Te gusta el sexo oral? Sí, me gusta. Tú harías un actin conmigo haciéndome sexo oral. Yo tengo aquí el, el, ¿cómo se llama? El muñeco. Tú me dices, usted manda. Yo, yo también quisiera, señores, a mí también me, yo, como todo hombre, me ha pasado eso. Y uno dice, ¿cómo se ve el sexo con una persona pequeña? Tú harías un actin conmigo haciéndome sexo oral. No, usted manda, si usted dice no, no, pero si usted dice sí. Pero que es como, 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 como un teatro, un aire. Tú me dices, yo me paro y tú te pones en la posición como si estuviéramos teniendo sexo. Puede ser cinco segundos, diez segundos, lo que tú quieras. Ay, qué fuerte. Ella lo va a hacer. Ay, no sé cuando mi familia vea esto. Ese día le vamos a, bueno, tu familia tiene sexo igualito. Todos ellos tienen sexo. Señor, ¿me puedo parar? ¿Me puedo poner de pie aquí? Sí, señor director. Ay, Dios mío, señor. Así, señor, así. Ven acá a mí. JV, quédate tranquila, por favor. Te puedes poner, no hace falta que te pongas así, te puedes poner rodillo igualito. ¿Es en serio? Sí, claro. Mira esto, señores, estas cosas, ok, aquí, así. Mira como ella me enseña la colmión. Busca tu cámara, mi amor. Mira, así es, busca tu cámara, tú puedes, lo que tú quieras. Ay, chavo. Señores, esto es háblame de sexo. Hay que limpiar. Mira, tranquilo que esto está desinspectado. Aquí todo mi equipo de trabajo es, mira esto. Ay, Dios mío, señor. Dios mío. Ay, no, que perdona el dios de los enanos. Perdona el dios de los enanos, por favor, que lo que va a hacer es un pecado. Ay, Dios mío, señor. Mira esto. Ay, qué rico. Mira, mira. Ay, señor, un aplauso. Ya, vamos a verlo a hacer que acabe. Mira, vale, Dios mío. Mira. Gigi, vamos con Gigi, por favor. Gigi, usted se puede acercar. No le, ya que ella, vamos a hacer, yo quiero que tú me lo masturbes. Ok. Así que, por favor, este es tú. Ahí. Puedes ponerse a nivel de la cámara, señores, estamos bien. ¿Cómo, cómo sería? Mira esto, Dios mío. Este es el momento más fuerte, mira. ¿Te gusta el tamaño? ¿Está bien el tamaño para Gigi? Sí, está chico, rico. Mira eso. Mira, Gigi, mira. No le pusieron, mira. Ay, Dios mío. Así masturbarías tú. ¿Te gusta? ¿Te ha tocado, Gigi? Sí. Vamos a aplaudir a Gigi, por favor. Ay, chamo, mira este programa. Ay, Dios. ¿Cuál fue tu peor experiencia teniendo sexo con alguien de tu mía? Me pasó igual que la amiga en un trío. ¿Te pasó igual? ¿Cómo fue eso? No tuvimos feeling en el trío. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? A mí me gustaba uno de los del trío. Ok, y el otro no. Había feeling, el otro no tanto. Y me costó. ¿Te costó? Porque tenía más feeling con el otro que con el otro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, tuvimos el sexo, pero no gustó. ¿Y tú se lo dijiste? No, papi, eso cayó muy bien, eso cayó muerto. Todo fue fingido en ese momento. ¿Por qué finge, chamo? Mira, yo estoy en contra de que las personas fijan en el sexo. Porque ahí terminan haciendo daño. Ahí termina alguien engañado. Y la primera persona engañada son ustedes. No es ni siquiera el hombre que está participando. La primera persona, yo siempre he dicho, señores, si vas a hacer algo, tiene que ser complacido todo el mundo. Sí. ¿Me entiendes? Porque si tú vas a hacer una fantasía, no la vas a hacer por complacer a tu pareja. Ahí estás cometiendo un error, señores. Hay que... Mira, si yo quiero hacer un trío, a mí me excita tener un trío. Si yo voy a hacer algo, a mí me tiene que excitar también. Porque a veces a los hombres nos encanta eso. Todo, compláceme, compláceme, compláceme. Pero cuando tú pides, ah, entonces viene el machismo. Si tú de repente dices, bueno, yo quiero hacer un trío con otro hombre. Y la mujer, el hombre se molesta. Cuando tú hiciste, cuando tú practicaste ese ejercicio en la cama, ¿había uno de los dos que era tu pareja actual? No. No, fue una aventura. No. ¿Cómo fue esa aventura? ¿Cómo fue eso? ¿En una fiesta, mira, fluyó? No, no, fue algo de mutuo acuerdo, mensaje. Mira, vamos ahí, me pasan buscando y se hace. Y así no es aburrido. Programado, así, donde no haya presencia del algoritmo. Ni de alcohol, ni de rumbo, ni de nada. A lo mejor eso, esa situación hizo que fuera aburrido. ¿Tú sí? ¿Tú sí lo hiciste planeado? No, yo lo he hecho con alcohol, alcoholizado. Pero no, ese también fue buen y sano. Ah, ves que a lo mejor pasó. A lo mejor tiene que ver que no estaban concentrados porque no había alcohol, no había un tabaquito. ¿Se han metido esos tabaquitos de script? No. ¿Para tirar? No. No les gusta. Pero su cañita cuando tal. Bien, vamos a hablar de las fantasías sexuales. ¿Cuáles son tus fantasías sexuales? En una playa. ¿No has cogido en la playa? No. ¿Nada? Nunca. ¿Y por qué? Porque no se ha dado el momento. No se ha dado el momento. ¿Cuál es el lugar más loco que hayas tenido sexo? Mira cómo te ríe la coñuepe pa' esa. Ay, chico, este, hay un cerrito conocido por ahí. En el cerro, chamo, ese cerro sí tiene historia, vale. Dios mío, cuéntame cómo fue eso, chamo. No, eso fue una aventura un poco rara pero rica, fabulosa. Ajá, ¿cómo fue? No, nada, me encontré un tipo, nos vimos, nos gustábamos, papá, hablamos un rato, la, 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 de repente ya había caído la noche, estábamos hablando, besitos, la, 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 la. ¿Tú estabas subiendo a hacer ejercicio? No, porque venía abajo, bueno, en teoría. Ay, Dios. No, uno, uno conoce su sitio. Ok. O sea, uno sabe por dónde pasa, sabe por dónde, no voy a qué hora transitar. Exacto. Y que hace ejercicio, no, eso no. Si suben para allá, no van a hacer ejercicio. No van a hacer ejercicio, van a dejar. Ajá, van a hacer su consellito, mi amor. Ay, mi madre. Entonces, tuviste esa experiencia. Una experiencia loca que hayas tenido. Normalmente en los carros. ¿En los carros? Sí, ya, yo me di cuenta que eso es mentira, que si uno hace el amor en el carro, el carro se daña porque veo que los carros pasan y la batería se le da. Has tirado muchísimo en un carro. Sí, es súper fácil. Contigo a veces es como, claro, contigo a veces es como. Súper fácil porque paso así por la palanca, así, y llego y ya, y es súper fácil. Tú eres muy caliente, se te ve. Bueno, no me gusta mucho decir las cosas, me gusta más demostrarlas. Esto, es una hembra. Ajá, entonces, cuéntame, sígueme contando. Y un hombre una vez me dijo, mira, sabes que yo quiero una, tengo una fantasía así, que nos estemos bañando en el baño así del hotel y yo vaya así bien velludito y tú me rasures y me vayas lavando y me vayas rasurando. O sea, que ya haga como un efecto de barbería, de pene, pero ahí VIP. Le estás rasurando el pene y el culo al tipo también. No, nada, no, nada más así, rasurándole el pelo ahí en la regadera. Después que le hice todo el mantenimiento, le hice todo eso. Obviamente le hice el sexo oral y todo. ¡Guau! ¡Voy para el baño! Ya está, ya vas a salir primero a masturbación. Dios mío, yo sabía que esta mujer iba a levantar pasiones. Dios santo. Mira, ¿te masturbas mucho? No, no creo mucho en la masturbación. ¿Por qué? No sé, yo debo de ser de otro planeta. Bueno, sí, pero bueno, todas las mujeres no son iguales. Todas las mujeres tienen cada quien. Bueno, que eso que alguien me va a llamar, ay, vamos a hacer una llamada y yo te voy diciendo y tú me vas diciendo y nos vamos excitando. No. ¿Verdad? No, 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 qué aburrimiento de verdad. Ay, Didi, ¿a ti te gusta masturbarte? Claro. Yo siempre he tenido, yo siempre he tenido esta, esta, Dios mío, yo decía, ¿cómo se masturba un trans? O un gay. Mi hija es gay, mi hija mayor es gay, mi hermana mayor también lo es. Así que tranquilo, que aquí estamos hablando libertad, aquí no hay nada. Pero yo siempre he querido, tú te masturbas con el pene. Claro. Pero eso no es masculino. Bueno, es que cuando no está Didi, está otra persona que es mi nombre. Papi, yo soy masculina. ¿Te ha tocado meterle? Sí, me ha tocado. Ah, o sea, que tú das y que te den también. Claro. Coño, vale. Eso es muy... Ojo, nunca me ha tocado hacerlo así. Ok, nunca. Vestido de mujer, no. ¿Por qué? No, nunca lo he hecho y creo que no me atrevería. ¿No? No. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No sé. Qué raro. No sé, no sé. Nunca lo he hecho, pero no digamos que nunca. Porque piensas que de repente en pleno acto te puede caer la peluca y puedes excepcionar, ese tipo de cosas. Es que es como incómodo. O sea, uno, un muchacho vestido de mujer no es fácil estar vestido de mujer. O sea, y las personas con que tú has estado, ¿no te han pedido, mira, ven vestir? No, nunca, nunca me lo han pedido. ¿Te gustan como tú ves? De caballerito, sí. Normal. Normal. Fíjate, eso me llama la atención. Eso está mierda. Mira, Merlin lo dijo al principio, que ella cuando tiraba la han cargado. Te gusta que te carguen, te dan, sientes. Chama, yo, ¿cómo sientes el pene cuando entra todo ahí, chama? Ay, no sé cómo hasta las agallas, más o menos. Qué pana. Lo que pasa es que nosotros las personas de baja talla también tenemos los órganos allá como un poquito, claro. Cerca, claro. Claro, claro. Sí se siente la presión y la cosa. Durísimo. Sí, claro. ¿Qué? ¿Sabes que yo siempre, cuando tenía como 17, 18 años, tú sabes que yo me crié en el Estado Cogedra? Y allá ahí siempre tienes una madrina o tienes una tía de esas que saben los mitos. Que si sale el huequito aquí, perdiste la virginidad. Que si caminas así abértica, bueno, yo soy acondroplástica, pero mi abertura es aquí. O sea, yo nunca iba a caminar ni que hiciera lo que hiciera, perdí la virginidad. Ella nunca se iba a dar cuenta que yo iba a caminar así toda abértica. ¿Sabes que hay esos mitos? No, si caminas bien abértico, ya esa perdió la virginidad. Sí, se ve en la... Exactamente, pero nunca, nunca me pasó, de verdad. Y a estas alturas sigo caminando igual. Mira, mi equipo me está pidiendo que si yo te puedo cargar. No seas pichirra, hermano. Así de sencillo te lo digo. Te quedaste picado, querías ver más. ¿Quieres ver lo más candela del programa? Lo más jugoso. Simplemente pagas tu peito. Ah, y mira el episodio completo. Lo que tienes que pagar son 1,99 dólares. ¿Qué es eso para ti? Ve acá, ve acá. Siéntate, analiza. ¿Qué es eso para ti? No es nada, mi hermano. ¿Me entiendes? Pasa tu tarjeta y tripeate. Háblame de sexo, papá. Te lo dice el vudú y empezó la locura. No quiero chilladera. Es que no, que tal, que no lo vi, que tal. Y suscríbete a mi canal de YouTube y dale click a la campanita. ¡Gracias!